Con el surgimiento del internet, en los últimos años las compras por este medio se han ido incrementando. Algunas empresas han visto esto como una oportunidad para aumentar sus ventas. Por parte del usuario, es la manera fácil y rápida de adquirir algún producto o servicio. A pesar de ser una herramienta eficaz para la sociedad, algunas personas lo utilizan para otros fines. En México, al día hay 27 millones de cibernautas que pueden ser expuestos a algún fraude en línea sin que nadie pueda evitarlo. En entrevista con el defensor legal de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en Oaxaca, Rolando Ruiz Reyes, señaló que en nuestro país 29 millones de usuarios cuentan con una tarjeta de crédito, 90 millones de débito, por ello es necesario conocer las medidas que se pueden tomar para evitar ser parte de algún fraude electrónico. Que al momento de que puedan accesar a una página de internet, verificar en la página de inicio que se trata de una página segura. ¿Cómo vamos a identificar que se trata de una página segura? Cuando vemos, hemos visto el HTTP seguida de la letra S. Esto nos indica que es una página segura y por lo tanto podemos hacer una transacción de manera confiable. A la par de ver en la parte inferior de la pantalla un candado que indica que es una operación segura y por lo tanto nosotros estamos respaldados al hacer esa operación. Rolando Ruiz exhortó a todos los usuarios a no proporcionar información por internet, verificar la calificación de la empresa o persona que vende y evitar el uso de las tarjetas en equipos compartidos como en los cibercafés. Si observan un cargo, un consumo no reconocido por internet y lo observan en su estado de cuenta, lo primero es acudir a mi banco a hacer la aclaración. Si se trata de tarjetas de crédito, el banco tendrá la obligación de recibir mi escrito y obligación de que en un plazo de 45 días me tendrá que dar una respuesta. Durante ese plazo de los 45 días, en mi próximo estado de cuenta aparecerá una leyenda que dice por aclaración, por lo cual en términos generales ese registro aparecerá de manera congelado, por así decirlo a los usuarios, del cual no va a generar ningún interés, ninguna comisión porque está en aclaración. Si resulta que no lo realicé, realmente la institución financiera lo que tiene que hacer es cancelar el cargo y en su caso bonificarme. Estas son algunas medidas que pueden tomar al momento de realizar alguna compra en internet. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.